Música Dicen que dicen los que saben de historia que allá por el 1500 las mujeres no tenían alma y dicen que dicen los que revisan la historia que tres mujeres se ocuparon de las tres especies de simios más cercanas al hombre ¿Quiénes fueron esas mujeres? Después de los consejos, tres mujeres, tres simios Amar a tu perro es elegir un único alimento para todas las etapas de su vida Cume es el primer alimento super premium holístico desarrollado íntegramente en Argentina No les des de comer a tu perro solamente Alimentalo con Cume La elección de los que eligen Los que entienden de calidad saben dónde encontrarla Cume.com.ar Cuando intentas darle una pastilla a tu gato se convierte en un león Basta de angustia y peleas Meltras Potom es una pipeta por lo que desparacitar a tu gato ahora es fácil y seguro Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza Otro producto de Laboratorio Brogware Usted sabía que los indios no tenían alma las mujeres no tenían alma ahora está en discusión si los animales tienen alma o no tienen alma por lo menos el Papa Francisco entró a hacer lío con este tema pero hoy quiero comentarle que la casualidad o la causalidad determina que las tres especies más cercanas al hombre el orangután, el gorila y el chimpancé han sido estudiadas por tres científicas tres personas mujeres y para eso quiero discutirlo con el doctor Ricardo Ferrari él es profesor titular de Bienestar Animal de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Ciencias Veterinarias mi querido doctor Ricardo Ferrari Jane Goodall al chimpancé Viruté Galdicas al orangután y la famosa Diane Fossey gorilas en la niebla a los gorilas chimpancé, gorila y orangután son los tres simios antropomorfos junto con el gibón los más parecidos al ser humano ¿qué reflexión te amerita esto? la primera es que vos vas a encontrar en algunas partes que la mujer tiene una sensibilidad especial anda a saber a lo mejor es cultural pero lo que sí es cierto es que la ciencia es machista los valores científicos básicos el conocimiento, el dominio, la predicción, el control cuando uno los mira con atención son valores machistas entonces lo que yo yo además de estar en la UBA estoy en la plata, en la cátedra de etología entonces la pregunta es ¿y si resulta que tenemos una visión distinta de estos tres animales porque el puntapié inicial se dio desde la sensibilidad femenina? el discurso de una mujer mirando, tremendo salvaje como son los gorilas, los chimpancés los orangutanes es distinto al discurso de un hombre miramos distinto a un chimpancé cuando en la época más crítica del SIDA se lo sometía a experiencias terribles miramos diferente a un chimpancé cuando en un circo se le arrancan los dientes a los ocho años porque de lejos con las luces no se ve y de eso evita los accidentes qué horror, qué horror eso es más de lo mismo realmente tenés razón yo lo que me refería es la construcción de sentido científica sí, estoy de acuerdo el trato sigue siendo el trato del humano que domina por la fuerza pero lo que yo me refiero es la construcción de sentido tendemos a olvidar que la ciencia es una construcción de sentido como la filosofía o la religión construye distinto para otra cosa entonces lo que a mí me parece que deberíamos pensar es si el género que en Occidente hasta no hace mucho solo era dos masculino o femenino ese género asignaba roles y sensibilidades diferentes entonces a lo mejor hemos construido sentido distinto el sentido científico desde esta mirada femenina lo cual no significa que después cuando le ponemos la mano encima para producir dinero no hagamos las atrocidades usuales los, el orangután, el chimpancé, el gorila tienen lenguaje tienen una manera de comunicarse pueden hablar vamos a hacer hablar algún día a un chimpancé no me lo contestes ahora nunca se hizo este en televisión jamás nos vamos a los consejos si las defensas de nuestra mascota están débiles la posibilidad de que enferme aumenta Crecer C es un medicamento único y revolucionario a base de zinc, selenio y manganeso que aumenta las defensas de nuestros perros y gatos Crecer C está recomendado en animales con tratamientos oncológicos que produce mejoras y disminuye sus efectos secundarios Crecer C es el camino de la salud y del bienestar para que nuestros perros y gatos vivan más y mejor pídaselo a su veterinario de confianza cuando me preguntan cómo protejo a mis perros contra pulgas, garrapatas y mosquitos mi respuesta es siempre la misma pipeta power porque puedo aplicarla después de bañar y secar a mis perros no hay otra igual contra pulgas, garrapatas y mosquitos la pipeta es power de tres mujeres, tres simios tres mujeres que estudiaron Diane Fosse y a los gorilas Jane Goodall a los chimpancés y Virute Galdicas a los orangután los tres más parecidos al ser humano estamos con el doctor Ricardo Ferrari divagando, llegando a si los animales pueden hablar si el obsesivo que en la década del 40 le quiso hacer decir mamá a un chimpancé y no lo logró si realmente estos monos peludos estos hombres peludos a diferencia del mono desnudo del ser humano son capaces de tener lenguaje y si el lenguaje solo es palabra articulada lo que pasa es que lo primero que tenemos que hacer es distinguir lenguaje de comunicación o sea, comunicación es cuando yo hago algo y tu comportamiento se modifica por eso que hice pueden no haber palabras una persona es una expresión de dolor y vos rápidamente prestás atención eso está en todo el reino animal lo que ocurre es que estamos habituados a recortar de eso la palabra hablada o escrita y darle sentido allí efectivamente la discusión era y si hacemos hablar a lo mono se intentó de todo por supuesto los monos no tienen cuerdas vocales pequeño detalle entonces un día dijeron che, hay otra forma que es o el lenguaje de signos de los sordomudos o otra serie de usos de signos que se volvían símbolos montones de experimentos estadística por aquí estadística por allá Guasho una chimpancé que aprende el lenguaje de señas pero quizá lo más dramático que es una anécdota cuando Guasho es llevada los chimpancés tienen que ser jubilados no pueden estar toda la vida haciendo investigación es llevada a otro sitio con otro chimpancé los mira se da vuelta y le pregunta a la cuidadora ¿qué son estos insectos negros? porque Guasho creía que era persona cuando le explican se deprime la pregunta es ¿por qué había mente aprendió lenguaje simbólico? ¿o el lenguaje simbólico produjo la mente? pavada de incógnita pavada de incógnita para este soberbio mono desnudo bajar un poquito a la tierra y entender que estamos de paso como especie que había cucarachas antes y habrá cucarachas después y un día alguna cucaracha dirá en algún lugar y había unos seres parecidos al ser humano gracias doctor Ricardo Ferrari nos vamos a los consejos ¿tu perro tiene sarro en los dientes? usa hueso dental hueso dental es un bocadito rico y nutritivo que ayuda a romper el molesto y nocivo sarro de los dientes perros sanos con aliento fresco y felices gracias a hueso dental dale hueso dental a tu perro alimento diversión y dientes sanos pedí hueso dental en tu veterinaria de confianza o tienda de mascotas llegó un momento muy especial del programa el momento en que usted abre su casa y abre su corazón para adoptar responsablemente a alguno de estos animales que no tuvieron la suerte de otros de tener un dueño responsable que supla sus necesidades ¿sabe que bueno tener un hogar? ¿sabe que bueno tener a alguien que lo caricie? alguien que se ocupe de alimentarlo de darle agua de darle cobijo le va a devolver simple y sencillamente amor cambie su vida cambie la vida de ellos y adopte responsablemente a alguno de los animales que aparecen en este momento en pantalla llamando a los números sobre impresos de los animales que caminan a los animales que nadan nos vamos a nuestro segmento de acuario si bien es posible comenzar el hobby con un acuario marino en realidad son acuarios un poco más difíciles de mantener y generalmente los peces y los invertebrados marinos son más costosos por lo tanto siempre es aconsejable que primero la persona comience con un acuario de agua dulce que va a ser más fácil de mantener y cuando ya tenga claro todos los manejos y toda la forma de manejarse dentro del hobby pase a los acuarios marinos usted elige siempre lo mejor peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor el más completo y además flota como ninguno peixe una fórmula y un tamaño para cada necesidad elija peixe el floating de julet llegó el momento de la despedida gracias por estar gracias por semana tras semana seguirnos por escribirnos por hablarnos y gracias por estar en nuestra página web www.drromero 12rjuntitas.com.ar allí las consultas gracias por seguirnos en facebook dr.juanromero única página oficial en facebook y recuerde que los sábados estamos junto usted también en radio 10 de 3 a 6 de la tarde en como perros y gatos radio 10 las 710 la radio más escuchada del territorio nacional en como perros y gatos los sábados de 3 a 6 de la tarde y gracias por portarse bien y ser cada día más animado